El triunfo de México fue el octavo en tres enfrentamientos ante Panamá, a cambio de tres empates y dos derrotas. Luego del partido, Bruno Valencia platicó con el técnico Miguel Herrera. De los duelos en los que más te has enojado recientemente, supongo que por el arbitraje. Sí, bueno, pero son partidos así, que van a ser así, y la verdad que lo que nos deja más tranquilos es que los muchachos no pierden la actitud, la determinación. Bueno, así van a ser los duelos de eliminatoria, sabemos que de esta forma los arbitrajes, los equipos de ellos matándose por conseguir, aunque sea llevarse un empate, pero el equipo con mucha personalidad hace un buen partido. El bolillo Gómez acaba de declarar que le gustó la intensidad de sus panameños, que eso los prepara. ¿A ti también te gustó esa intensidad? Sí, 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 la verdad que son partidos de eliminatoria, son muy parecidos, van a ser así, con esa intensidad, nos ayuda mucho a prepararnos, a ser conscientes de lo que venimos. Nosotros probamos a los chavos y vemos que hay unos que ya están en un nivel de competir con cualquiera, con los que estén, con la base que por ahí tenemos en la cabeza, están para competir y empiezan a ponerte a dudar, ¿no? La actitud del equipo. ¿Nos faltó un poco más fútbol? Sí, sí, nos faltó fútbol. De repente los errores al principio, un poco descoordinado en la defensa, en la salida, pero bueno, pues obviamente son partidos que los tienes que ganar así, con el cuchillo entre los dientes y bueno, así van a ser, ¿no? A ver, Héctor Herrera tiene un golpe en la nariz, Venegas en el pómulo, ¿algo de gravedad, algo que no nos hayamos enterado? Pues no, digo, puros golpes, la verdad, bueno, Venegas lo están suturando ahorita, afortunadamente lo de Herrera fue el puro golpe, salir sangre nada más, alcanzó a brincar el cepillo, si no, bueno, estaríamos lamentando una lesión más fuerte, pero bien, la verdad que el equipo ahí va, ¿no? Eric Torres en el lugar momento, en el momento correcto, supongo que estás muy feliz por el desempeño en los pocos minutos y por la anotación, porque lo vio reflejado en el marcador. Sí, la verdad que estaba donde debería estar, un rebote, el cepillo va bien en la búsqueda, el otro centro delantero está también ahí y convierte el gol, reitero, a lo mejor no con tanto fútbol, pero con esa actitud y ese empuje, el equipo consigue el resultado. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, Miguel Herrera, por estar con nosotros, regresamos con ustedes al estudio de Univisión. Muy, pero que muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este domingo aquí en Contacto Deportivo, en compañía de mi querido J.P. Navarro.